Reques Aguirre A ver Lolita, ¿cómo es que se canta Joropo? A ver Maestra David, déjeme de sonar Rí Alpe de Majarillo para recibir a esta linda muchachita Que canta con el día de semana Soy Joropo Llanero Colombiano ¡Maisa! Y aquí está la triunfadora parada Al pie de narpa cantando un corojo anebre Con mi borrecha y maranda Tengo amor, el hielmo, el flor Y creyentes que le faltan Talento, fuerza y sabor Es mi rey por la garganta Señores, de esta manera es que un corojo se canta Por eso sin duda alguna Alianjaré mi constancia Que el nombre de Jesucristo también de mi Padre Santa Se encarabar mi nombre Es la cúspide más alta Con decidencia y respeto y bastante tolerancia Amor, palante, por amor Con el nombre de Paraná de espalda Que los corrales del triunfo cambiaron la puerta franca Yo soy la nueva figura Esta que se lo y me estanda La capretera del lunes, la gracia de esta comarca Yo soy la festivalera que los popopos resalda Con correnos de Caramás, donde están en la tripleta Porque mi talento tiene lo que amo mucho alejar de barca ¡Ay! Voy a continuar mi rumba, canadeta y palanca, demostrando por mi voz La grandeza de mi casa, mi esquirca y mi cuadradura, todo mundo me impacta Y mis demás condiciones, yo creo que también me encantan Estoy cantando por un fuerte que yo era un infanta, por eso en una tarima Que la alma se me abriganta Cuando canto un pajarillo al final un poco se canta Me tiene mi pata, respeto, y mis dos cargas y achatas Porque saben que gastando, cada mano no me apagas Mi rapura y con potencia, cada vez que me apalajas Que no se las compasores, hay los cuantos que adelantan Mi porrecia es un ciclón, que la hemoriza y que planta En la tienda que parte, la rube negra más alta Soy la nena cantadora, que le gusta el cuero de danza Me pone miedo y respeto cuando se paga el arma Aplausos 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 Aplausos